Hoy no he nunca venido por seguir a Lorena y ahora he cambiado, pero vamos, que me parezca la noticia, pero la verdad que es genial. Oye, ¿cómo está? Miramos un poquito, Marco, que por favor. Mirá que Meleno me ha dejado. Oye, ¿cómo está la relación con Lorena? Pues nada, ahora mismo por mi parte está en un stand-by. Yo ya te he hecho la roto, he hecho la tele, que he roto el reacen con ella, la he dejado de seguir y... Me imagino que volveremos a ser, pero bueno, tendremos una relación cordial tampoco. Amigas no creo, pero a mí me he sentido traicionado. Pero eso que te iba a preguntar, ¿qué ha pasado para que haya cambiado las cosas de ser amigas a...? Pues el que ha permitido que se burlen de mí y no callarse, que me han dicho, Marco, que no tiene amigas y se calla y no dice nada. Una cosa a mí no me importaba que se hiciera amiga de Laura, además le dije que si tenía algún enemigo mío que se hiciera yo, pero otra cosa es eso y otra cosa es que permite que se burlen de mí y creo que el señor ha dicho, que no hace más que aparte, ¿sabes? ¿Qué ha molestado que haya dicho que incluso van a hacer negocios con juntas, que ahora se llevan fenomenal, como si fueran amigas de siempre? Pues no me importaría nada, pero que me respeten, pero que parece que si van a hacer un negocio de beta me dicen que no voy a poder entrar, entonces esas tonterías, mira qué pasó, que hay muchísimas profesiones, grandes profesionales, me lo he olvidado porque es una amistad de 20 años y ya está. ¿Y por qué quieres que ha cambiado? ¿Tú harías visto ya algunas cosas antes de entrar en el programa? No, 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 que vas y fui a despedirla y todo, a su conviviente, con su familia y con todos sus más íntimos. Ha sido una ingrata sorpresa. Sí, ¿las cosas se solucionarán? No lo sé, no lo sé, a ver cuándo vuelva. ¿Cómo estás viendo a Laura? Bueno, pues está un poco enfadada, parece. Venga, no, es que me tengo que ir chico, pero yo para la tele que te va así en la vida. Gracias. Gracias. Gracias, gracias.